¿Te acuerdas que tú has ido a ese lugar donde hacen los trámites muy rápido y te lo aceleran todo? ¿Qué joder, ayúdame? No. Y a ese lugar no. Mi papá trabajaba en Estados Unidos y se ha lastimado su espalda y ahora ya no está mandando platita. Yo podría ayudarte. Con una condición. ¡Gracias!